Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Masternox, estamos de vuelta en Digimon Master Online Bueno, acá como ven estamos con Seus Dramon Me gustó como quedó el nombre Bueno, hoy lo que les voy a mostrar, de paso mientras les veo un poquito Más que nada es cómo conseguir bastante dinero Va, bastante, o sea No se van a forrar, pero vamos a ir viendo Lo que tenemos que hacer es Venir acá, matar Kramon, juntar los huevos Mientras lo vamos leveando Vamos a ir juntando los huevos Y ahora vamos a juntar, a ver Tenemos tres, vamos a juntar unos Pies para tener más o menos una idea Vamos a ir por acá, que está lleno Bueno chicos, que decirles La verdad Dentro de todo agradezco mucho Las visitas en todos los últimos videos Estoy muy contento Pensaba traerles otro juego de Digimon que encontré Que me pareció curioso y bueno O sea, me gustó Pero el tema que es para Android Y como mi celular Se me rompió Y ahora tengo un celular bastante Jodidamente Asqueroso No lo puedo jugar En ese celular Así que bueno Cuando vea la forma Le sacaré el celular A alguna de mis cuñadas O cuando venga mi hermano Que capaz que el fin de semana lo hago venir Ya que estamos a jueves Y encima fin de largo Ya no tengo que laburar Por suerte Se los voy a mostrar La verdad es una bronca Porque no lo puedo jugar Y la verdad me gustó bastante Está muy bueno Bueno, ya vamos 13 Vamos a seguir apuntando Sé que igual de esta forma No le veíamos lentísimo Pero bueno Con solo ir a Cuba Seriales 30 y pico Con conseguir Pegarle una sola vez Pero bueno Vamos a ir Agarrando acá De paso Agarramos la Daily Postal Ya tenemos 19 Vamos a ver Ay, como les dije Antes chicos Espero que Se Se Me manden Todos los que quieran O no sé Alguien que me avisen Yo casi siempre estoy De 5 a 8 Si A veces un poquito más tarde A veces hasta me quedo Más tarde jugando Nada, que me manden O en qué horario van a estar O Que me avisen Que se yo Justo cuando están conectados Me dejen un comentario Che, estoy conectado Y si puedo Me conecto Si no les avisaré Que no De momento no puedo Si Pero así Ya se unen a guild Porque tengo pensado Hacer algo Con la alianza Y por ejemplo Ahora estoy yo solo De todos los que somos Bueno Todos los que somos Somos 2, 4, 6, 8 Y So Master Ya no juega Y bueno Death Igual nunca se llegó A meter a la alianza Debo jugar antes de meterse A ver Vamos a ver A ver Aca tenemos Un lugar para vender No Quise comprar Unas Cosas Para dar En el evento Si Pero de momento No tengo No tengo No puedo usar La tarjeta Hasta no aviso Tengo unas cositas Que pagar Antes De poder usarla Y Ahora nada más Tengo En mi cuenta Cuenta de Steam Un dólar 76 Que la verdad No hay nada Creo que pueda Ah si Bueno No se Si ven algo Que pueda comprar Con un Valor 76 Si le gustaría Que sea parte De la De Alguno De los Eventos Bueno Lo Lo haremos Con eso Por el momento Vamos adelante Ya Si voy a poder A ver F2 Tardo un poco Skill Skill Vamos a ir agarrando Hasta ahora tenemos 40 huevos Bueno, vamos a juntar 50 Y vamos a ver cuánto nos dan Por 50 huevos de keramon Aparte, la mayoría de los keramon Cada que lo matemos nos va a dar un huevo Vamos a 45 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 15 15 15 16 16 17 15 15 15 16 17 17 18 18 20 20 20 21 y ahi tenemos el ultimo a ver, ahora vamos a ir a algún mpc que nos compre bah, que le podamos vender cosas todavía no llegue a level 55 tamer lo voy a hacer lo antes posible ahora que tenemos fin de semana largo le voy a meter patas así asi ya podemos ir al mpc asi que espero que sepan comprender no hay algo que mas deseyo que ya llegara al level 55 para poder ir equiparme en merge vamos a ver vamos a cambiar un segundo eeeh vamos a cambiar un segundo no me confundí, me confundí che perdón es decir para los eventos tampoco falta mucho tengo pensado hacer uno cuanto antes los otros capaz que si tarden un poquito mas Pero el tema que para realizar este evento Que se me ocurrió Necesito gente en la guil Si Así que Hasta que no tenga gente no lo puedo hacer Bueno, a ver Ah no, que es Hoy estoy Vale Eh Eh, 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 eh Cuchismo Retun Bueno, a ver si tenía uno colgado en el inventario Vamos a ver Como ven 50 nos da 15M chicos Ustedes van a decir, ah, pero no es mucho Que se yo Yo para mi es bastante Con un poco más Eh 15 y 50 Mmm 7,50 creo que nos da No, mucho menos, perdón 2,50 2,50 ¿Cuál? Por ahí O 125 más o menos Bueno Ahí tenemos 15 Tenemos 2 de eso Pero se los voy a dejar Tenemos Ben 12 Que también Se lo vamos a vender Ya tenemos un M más Y más o menos con 50 Ya se paga en la entrada A Silver Eh A A A Silver Bueno, no sería Sería La isla de De los principiantes Si Eh Que más quería hacer acá A ver También quería ver Que nos daban A ver Esca Aquí Vamos a registrar Como ven Como ven También nos dan Data de De paso Que también Lo pueden vender Tranquilamente A Un M Por lo menos Cada uno O más Y nos dio Más HP Bueno Vamos a Tomarnos En Esto Y bueno Chicos Este lo voy a dejar Por acá Ahora voy a seguir Viendo Que más Puedo hacer Es más Ya tengo una idea De que hacer Ahora Ahora lo que voy a hacer Es buscar A Block Mom De paso Mientras me recorro El mapa Para hacer La misión Del Postat Package Y Si lo encuentro Iniciar el video Grabando Que lo encontré Y bueno Así A ver Que suerte tenemos Si lo encontramos No Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video La verdad No sé Qué más Tengo ganas Que ya cerré El 55 De Tamer Pero bueno Ahora me voy a poner A aliviar Tranquilamente Que le doy De semana largo Y espero conseguirlo Así ya tenemos Más cosas para subir Espero que les haya gustado Y hasta luego